¿Qué es el gobierno de la República Dominicana? ¿Qué es el gobierno de la República Dominicana? A nosotros nos parece que este titular no se corresponde a la verdad de las declaraciones que dieron el día de ayer el presidente Danilo Medina. Por eso le hemos convocado a todos ustedes a que puedan ver de nuevo y en extenso las declaraciones del presidente Danilo Medina en el día de ayer cuando se refería a cuestionamiento de todos ustedes a la producción de pollo y huevos en la República Dominicana y su exportación al vecino país de Aistín. Vamos a ver el video. ¡Ey, para! Y en Haití. Entonces no hay ningún argumento válido para que eso no sea algo. Lo único que puede ver ahí son intereses del otro lado. ¿Cuánto tiempo, presidente, esperaría usted? Es por ellos. Ellos pidieron tiempo y no nos dijeron cuánto. Nosotros tenemos que comenzar a buscar solución a ese problema para que no haya una dependencia de ese mercado con la producción de pollo y de huevos. Presidente, eso es una medida que se anunció un día después de usted estar en Haití, donde hasta le ofreció plantas al vecino país. ¿No cree que son desagradecidos? No, no. Son intereses. Cada quien sabe los intereses de su país y la manera en que tiene para defenderlo. Pero ahí lo que hay son intereses envueltos. Eso es un negocio. Hay quienes piden medidas drásticas, que se cierre la frontera. Cosas como esas. No hay que llegar tan lejos. Hay sectores que dicen que hay algo detrás, que hay empresarios haitianos, que no les conviene que lleguen huevos y pollos desde acá. Y tal vez no son los haitianos. ¿Qué quiere decir eso? Presidente, yo estoy hablando con los mercados de año. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Para conversación con otros mercados para... No, primero lo que hay es que el ministro de Agricultura se reunirá mañana con los productores de pollos. Y de huevos. Y vamos a ver en qué medida el gobierno puede colaborar con ellos. Hay que tomar algunas medidas que probablemente serán drásticas, pero hay que tomarlas. Pero... ¿Cómo cuáles? No, no, no sabemos. Ellos se sentarán y hablarán y los acuerdos que lleguen entonces me los comunicarán. Los productores de año pidieron que el gobierno le comprara unos 30 millones de huevos y 4 millones de pollos para equilibrar la sobreproducción. Vamos a ver, vamos a ver. Correcto. Yo no me han dicho nada todavía. Las expresiones del presidente de la república cuando se refería a medidas drásticas estaba hablando de la producción de pollo y de huevos. Quiero aclarar que el presidente de la república, economista, gran conocedor de la política internacional, sabe perfectamente de que las relaciones entre los países, el intercambio comercial, se sostiene sobre razones económicas. Por eso decía con mucha prudencia, recuerdan ustedes, de que allí hay intereses. Hay razones económicas que explican el comportamiento del gobierno haitiano. Y con todo el respeto a la soberanía del gobierno y del pueblo haitiano, dijo que cada país tiene sus intereses y que cada gobierno, como representante de este país, sabrá la manera como defenderlo. Es decir, fue una declaración respetuosa, pero sobre todo basado en la ciencia, basado en la verdad, de que las relaciones se establecen a partir de razones económicas. Naturalmente, el presidente Danilo Medina es el presidente de los dominicanos. Por eso habló con mucha firmeza de que ante las dificultades de los productores de pollo y de huevos, habría que tomar medidas drásticas para enfrentar la situación por la que atraviesan los productores de huevos y de pollo. Lo que se refería a él fue que hay que tomar medidas drásticas en relación a la producción de huevos y de pollo. Fíjense que ustedes mismas, ustedes mismos, le preguntaron, y entonces habrá que comprar 30 millones de huevos, preguntaron ustedes. Ustedes lo recuerdan porque esto ocurrió ahí en el día de ayer. Y el presidente dijo, vamos a esperar porque el ministro de Agricultura mañana, es decir, en el día de hoy, se iba a reunir con los productores de pollos y de huevos. Y de ahí saldría una sugerencia, ¿verdad?, que el ministro de Agricultura llevaría al presidente de la República para que el presidente tomara la decisión. De manera que nuestro presidente es el presidente de los dominicanos. El pueblo dominicano es un pueblo pacífico, un pueblo tolerante, pero un pueblo que es consciente de sus intereses. Y el papel del gobierno es defender los intereses de los productores de la República Dominicana, así como de los ciudadanos. De manera que la dificultad por la que están atravesando los productores de pollo y huevos es responsabilidad del gobierno dominicano. Y en esos términos fue que se refirió el presidente de la República. En ningún momento pudo haber, y ustedes lo vieron, lo podemos ver otra vez si quieren, decir que esto iba contra Haití, sino a favor de los productores de pollos y de huevos. Es decir, no es contra nadie, sino a favor, como corresponde un presidente de los dominicanos y dominicanas. De manera que vamos a estar a la expectativa, en el día de hoy, a esta reunión del ministro de Agricultura, con los productores de pollos y huevos, a ver qué solución se le encuentra. Hay que decir lo siguiente, el comercio entre la República Dominicana y Haití significa más de 1.500 millones de dólares al año. Algunos dicen que ronda los 2.000 millones de pesos. En 800 productos, 800 productos. Y les doy otro dato, en el mercado del jabón cerca de 400 millones de pesos se mueven mensualmente. De los cuales, 72 corresponden a pollos y huevos. O sea, que es un problema importante. Estamos hablando prácticamente de un poco menos del 25%. Pero hay otros productos que la República Dominicana comercia con el vecino pueblo de Haití. En el gobierno dominicano, ni en el pueblo dominicano, se anida el más mínimo sentimiento de hostilidad hacia el pueblo haitiano. ¡Jamás! Y esto pudiera llevar a la confusión y pudiera llevar a exacerbar los ánimos, las emotividades. De modo que el gobierno tiene que cuidar. Cuidar y evitar que sus declaraciones pudieran ser mal interpretadas. De modo que he venido a comparecer ante ustedes en el día de hoy. Y les pido, por favor, que nos ayuden a aclarar esta situación. En ningún momento el Presidente de la República se ha referido, y ustedes, los medios de comunicación, fueron testigos en el día de ayer, de que estas medidas drásticas fueran dirigidas contra nadie, sino a favor de los productores de pollos y de huevos de la República Dominicana. He comparecido entre ustedes porque nos pareció de sumo interés hacerlo. Este es un tema delicado. Las relaciones con cualquier país del mundo con el que se tiene frontera, siempre se producen roces, dificultades. Y en esto es preciso y es fundamental mantener la serenidad, la calma. Hay algunas personas que son emotivas, que pueden, de verdad, interpretar estas cosas de manera personal. Algunos entienden que esto puede ser un agravio. Fíjense que una de ustedes le preguntó, son mal agradecidos. ¿Recuerdan? Son mal agradecidos. Y el Presidente sopesa su respuesta y dice, son intereses. Es decir, esto no es un asunto personal, esto no es un asunto de emotividades, es un asunto de intereses. El gobierno haitiano tendrá sus razones. Las razones nuestras, ¿cuáles serán? Encontrarle salida a la producción de pollos y huevos de la República Dominicana. De manera que nuestros productores de pollos y huevos tengan el clima adecuado para seguir produciendo, generando riquezas y allí se pueda también cobijar mucha mano de obra, sobre todo en determinadas provincias. De modo que quiero puntualizar esto porque tenemos que manejarnos con sumo cuidado. Las emotividades en todo esto siempre son dañinas. Y entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano existe una fraternidad, como lo existe con el pueblo puertorriqueño, con el pueblo cubano, con el pueblo venezolano, con todos los pueblos del mundo, porque todos los pueblos tenemos los mismos problemas y las mismas ilusiones. La ilusión de prosperidad, la ilusión de bienestar. Tenemos la pobreza, la enfermedad, que la enfrentamos todos. De modo que tenemos que en eso tener las cosas de manera muy clara. Quería hacerle esa puntualización y comencé diciendo que no es intención nuestra señalarle a los diarios los titulares que debe hacer. Pero lo que no podemos permitir es que un diario le atribuya al Presidente de la República una declaración que no hizo. El Presidente de la República en ningún momento se refirió de tomar medidas drásticas contra nadie, sino a favor de los productores de pollo y huevo de la República Dominicana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Simplemente saber si el gobierno le notificó alguna protesta al periódico por esa aparente manipulación. No, no lo hemos hecho, ¿no? Porque entendemos que cada diario tiene la libertad de titular como entienda que debe titular. Lo que nosotros sí tenemos la obligación frente al pueblo dominicano es poner en su justo lugar lo que ha dicho nuestro Presidente y lo que dicen nuestros funcionarios. Y el Presidente de la República en ningún momento dijo que iba a tomar medidas contra nadie, sino a favor del pueblo dominicano y a favor, en este caso, de los productores de pollo y huevo. Nosotros tenemos que juntarnos con los productores de pollo y huevo para ver cómo vamos buscando una solución definitiva a ese problema. Porque razones no hay para impedir que los pollos y los huevos de República Dominicana vayan a Haití. No tenemos la llamada a gripe aviar, no la tenemos. Lo certificó la Organización Panamericana de la Salud en Santo Domingo y en Haití. Entonces no hay ningún argumento válido para que eso no se haga. Lo único que puede ver ahí son intereses del otro lado. ¿Cuánto tiempo, Presidente, esperaría usted? Es por ellos. Ellos pidieron tiempo y no nos dijeron cuánto. Nosotros tenemos que comenzar a buscar solución a ese problema, para que no haya una dependencia de ese mercado con la producción de pollo y de huevo. Presidente, es una medida que es la misión un día después de usted estar en Haití, donde hasta le ofreció plantas al vecino país. ¿No cree que son desagradecidos? No, no. Son intereses. Cada quien sabe los intereses de su país y la manera en que tiene para defenderlo. Pero ahí lo que hay son intereses envueltos. Eso es un negocio. Hay quienes piden medidas drásticas, que se cierre la frontera. Cosas como esas. No hay que llegar tan lejos. Hay sectores que dicen que hay algo detrás, que hay empresarios haitianos, que no les conviene que lleguen huevos y pollos desde acá. Y tal vez no son los haitianos. ¿Y quién es? Presidente, ¿quién es? Estamos hablando con el mercado. ¿Perdón? ¿Quién hizo la conversación con otros mercados para... No, primero lo que hay es que el ministro de Agricultura se reunirá mañana con los productores de pollos y de huevos. Y vamos a ver en qué medida el gobierno puede colaborar con ellos. Hay que tomar algunas medidas que probablemente serán drásticas, pero hay que tomarlas. Pero... ¿Cómo y cuáles? No, no, no sabemos. Ellos se sentarán y hablarán y los acuerdos que lleguen entonces me los comunicarán. Los productores de ayer pidieron que el gobierno le comprara unos 30 millones de huevos y 4 millones de pollos para equilibrar la sobreproducción. Vamos a ver, vamos a ver. Correcto. Yo no me han dicho nada todavía. Gracias. Gracias. Gracias.